Cuando exportamos, siempre va un café que lleva el nombre de la empresa que está exportando. Pero en este caso, nosotros exportamos con el nombre de Café Macario Izurraga. Y así se distribuye allá, por ejemplo, cuando esté en Europa, la gente dice yo quiero dos sacos de café de Macario Izurraga, yo quiero un saco, cinco sacos y así. ¿Cuál es la diferencia de vender un café de Macario Izurraga con un Blen Coffee? Yo puedo vender un Blen, digamos, de 84% de rendimiento en taza. El otro año me piden otro café Blen, también igualito va a tener 84%, pues ya no tiene el mismo sabor que le metí. De repente tiene un sabor floral y del año pasado tuvo un café con sabor a frutas, entonces varía. Pero cuando se vende un café de origen con historia, es del mismo productor, de la misma altitud, los mismos microclimas, las mismas variedades. En este caso, nosotros hablamos la historia de Macario Izurraga. ¿Quién es Macario Izurraga? Un hombre de 88 años de edad, que en los años de 1950, cuando no había carretera, él se dedicaba al transporte. Con las mulas y caballos, él sacaba la madera, el café, sacaba hasta San Luis de Suaro. Y de retorno volvía cargado de mercadería para distribuir en las tiendas y en las haciendas cafetaleras. Hoy en día, Macario Izurraga es un hombre reconocido como persona honorable. ¿Por qué? Porque es un ejemplo para toda la juventud, porque tiene una familia organizada. No es que Macario Izurraga, el hijo es de una mujer, el otro hijo es de otra mujer. No. No, todos los hijos es de una sola mujer. Entonces, eso hace de que el café de Macario Izurraga se vende con su nombre y ese café se paga más que los demás. ¿Por qué? Para que los demás también, si quieren recibir un mejor precio, tienen que llevar una vida ordenada. ¿Ya? Entonces, él fue condecorado con todos los honores en la subasta internacional de finos cafés. ¿Ya? He querido que ustedes vengan aquí a conocer a Macario Izurraga, porque mira, también esa carretera, ¿cómo está? ¿Ve? Ahora estamos andando fácilmente porque ahorita ya se secó la carretera. ¿Han visto dónde antes? Con esa pequeña lluvia nomás. Entonces, imagínense, con cinco minutos de lluvia, ¿cómo está la carretera? Cuando llueve dos días, tres días, una semana, ¿cómo es la carretera? ¿Ya? Entonces, por eso hemos llegado un ratito a visitar Don Macario. No hemos querido quitarle más tiempo. Estamos con Radio Programas del Perú. Estamos con la revista Exportar, con Frecuencia Latina. Estamos con Selva Progresa. Está Impacto Económico. Radio Programas del Perú, Agro Perú. Está también ATV Noticias, TV Perú. Y así, los medios de comunicación de cobertura nacional hemos traído, porque hoy, todo el día nos corresponde Oxapampa. Sin embargo, a Oxapampa lo hemos mochado medio día para darle un espacio a la carretera. Hoy han hecho un enlace en vivo, en directo, con Radio Programas del Perú desde Cali. Y todas las imágenes les pido, por favor, señores, apóyennos a mejorar la carretera. Mira cómo es posible un personaje tan importante del Parque Nacional del Café tenga que sufrir por su carretera. Es algo justo que se está pidiendo nada más al gobierno central. Unas palabras de Don Macario, por favor. Muy buenas tardes, señores periodistas, señores generales que han visitado. Bienvenido a este Júndula Perla. Aquí vive, como dice mi amigo el señor José Durán, acá vivimos muchísimos tiempos. Somos auténticamente agricultores, cafecultores. Hemos pasado tantas historias, tantos sacrificios para llegar a donde estamos. Me alegra bastante todos estos sacrificios que he hecho. Hoy viene por la recompensa, tarde o temprano, señores. Muchísimas gracias. Bienvenido.